Hola, saludos desde aquí de Los Ángeles, California. Los invito al Paseo Santa Mónica a comer una fruta fresca deliciosa. Diga algo para YouTube. Andele. Un saludo. Aquí hasta Santa Mónica, que se vengan a comer un elotito. Ahorita nos vamos a comer un elote y un mango. Y sí. Aguas frescas, tres bares, tres bares, aguas que están viajando. Aquí por el Paseo Santa Mónica, con muchos puestos y cosas que venden aquí también, recuerditos.